El Centro Cultural de España, Juan de Salazar, o simplemente el Juande, es el decano de la Red de Centros Culturales de la Cooperación Española. En los últimos años, el Centro Cultural refuerza sus acciones hacia nuevos modelos de cooperación en la construcción de ciudades más sostenibles, con la implementación de proyectos transdisciplinares de cultura y ciudadanía que articulan artes, ciencia, tecnología, naturaleza, futuros y cuidados, poniendo como centro la participación ciudadana. Es necesario forjar alianzas. Es por eso que el Juande quiere ser nodo en un ecosistema de actores, organizaciones, colectivos, ciudadanos e instituciones que buscan, a través de la innovación, mejorar la calidad de vida. Con esta perspectiva, el Centro Cultural con la Alianza Francesa, el Goethe Centrum, la Embajada de Italia, en coordinación con la Delegación de la Unión Europea en Paraguay, conforman el Clúster EUNIC en Asunción. Se proyecta en el 2021, a nivel local, la recuperación del Parque Caballero, punto de patrimonio histórico y natural de la ciudad de Asunción. El Centro Cultural integra la Red de Sur, una red de espacios culturales del sur, conformada por una diversidad de espacios de América Latina. Su principal objetivo es generar acciones colaborativas de apoyo al sector cultural latinoamericano. El Juande busca reconstruir nuestros modos de vida y el paradigma de la ciudad. Busca recuperar el espacio común que ha sido despojado de su dimensión política. Lleva adelante, junto con colectivos ciudadanos, proyectos de apoyo al fortalecimiento a comunidades, al tejido social y mejora barrial, mediante la plataforma de Experimente Asunción. Se destaca el apoyo a proyectos como Traviarcado, el programa de formación y empoderamiento de personas trans, travestis y no binarias del colectivo Transitar. Cabe destacar el proyecto Invernadero, que atraviesa las fronteras de las artes visuales para problematizar las intersecciones entre arte, política y sociedad. En defensa de la cultura libre, el Centro Cultural entabla una estrecha alianza con la organización TEDIC sobre derechos digitales con perspectiva de género. Destacamos en este contexto de crisis sanitaria la puesta en marcha del uso de una serie de herramientas digitales para el desarrollo de programas y proyectos que promueven nuestro rol como entidad de formación y gestores del conocimiento. Entre los que destacamos, la habilitación de un canal en streaming para la celebración de ciclos de conferencias, mesas redondas, conciertos o representaciones teatrales. El apoyo a la puesta en marcha de la plataforma formativa Moodle para el programa Cerca en Sede, así como el desarrollo de una plataforma propia para nuestro centro. También, la elaboración de un mapa para el sector de escénicas, georreferencia los espacios donde pueden desarrollarse las actividades de teatro y danza en el sur de América. El Centro Cultural quiere ser un modelo de centro para el siglo XXI. Quiere ser, hoy, una red orgánica donde el arte y la cultura diseñen nuevos paradigmas de ciudades y que podamos imaginar nuevas maneras de vivir juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!